En New Jersey se desató la locura en una carretera cuando decenas de conductores se detuvieron a recoger el dinero que volaba por todas partes. Un vehículo blindado de transporte de valores se averió y por la compuerta trasera se escaparon los billetes de todas las denominaciones. Los había de hasta 100 dólares, así que se armó tal desorden que el tránsito se detuvo por ambas vías, hubo varios choques, todo se calmó cuando llegaron las autoridades, se desconoce qué cantidad de efectivo voló por los aires, pero algunos conductores se fueron muy contentos. Contra un buzón de correo, la tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.